¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días, hoy es martes 19 de octubre del 2010, estamos muy contentos de recibirlo y decirle muy buenos días, nos acompaña un ángel, un ángel que ha sido para mí, Angélica Vález. Gracias, gracias, yo muy feliz, muy feliz, un poco ronca, ¿verdad estás? Esa es una voz sexy, una voz guzmanesca le decía yo cuando estábamos en maquillaje, pero bueno. Pero ¿en qué te vas? Seguimos desde los estudios de Escándalo TV, mientras como ustedes saben en Despierta América nos estamos preparando para cambiar la forma de ver la televisión hispana, los vamos a mantener informados muy pronto viene esto. Así es, y bueno, como siempre nuestras reporteras ya están listas, vamos a ver qué nos tienen para el día de hoy. Despierta América y Nueva York, en México, en Los Ángeles, de costa a costa, con la actualidad, con información, lo que usted quiere ver. Pero para comenzar la mañana hay que hacerlo bien informados, así que vamos directamente a las noticias. Buenos días. Muy buenos días, Neida. Muy buenos días, Anita, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El presidente Barack Obama renovan más de Despierta. Muchísimas gracias por esa información tan interesante, y esta información a continuación va para las señoras, los señores, los casados, los solteros, porque tiene que ver con matrimonio. Ya voy. Si usted quiere... Ya voy. No me abren tan fuerte. No me abren tan fuerte a estas horas de la mañana. Preste la atención, tiene que ver con el hecho de que si usted quiere que su matrimonio dure, no se case ni con un camarero, ni con su terapeuta. Le voy a explicar por qué. Porque resulta ser que se hizo un estudio en una universidad para tratar de descifrar las profesiones que de alguna manera, pues, las personas podían ser infiel. Y esto se basó en el censo de los Estados Unidos, y advierte que se trata de divorcios actuales y no los anteriores. La profesión con mayor riesgo de divorcio es la de bailarines y coreógrafos con un 43.tanto por ciento. ¡Viva Broadway! ¡Viva Broadway! Seguido de cerca con los camareros con un 38 por ciento. Fisoterapeutas, 38 por ciento. Ahora, psiquiatras y psicólogos llegan a un 28.95. ¡Ay! Que eso es rarísimo, porque comentábamos fuera del aire que cuando uno tiene problemas de pareja va a ver a su psicólogo y resulta que parece que se conoce esto. Se divorcian más que lo que... No, no, pero le dice, ven, ven, yo te consuelo. Yo te consuelo. A ver, cuéntame tus problemas. Pero escuchen esto. No todos. No, no, no. Animadores de eventos y actores, un 28.49 por ciento. ¡Invitan y ofenden! Entonces tú entras en la categoría de no, no te preocupes, tú vas a estar bien. Ah, pero no dijo imitadores ni comediantes. ¿Pero qué les parece eso? Mira, muchachos, pero fíjense lo que dice el estudio. Cuéntame. Animadores, animadoras, presentadores y presentadoras de televisión, un cero por ciento de que puedan ser infieles. ¡Sí, señor! ¡Sí se puede! Nos salvamos en esta encuesta, señores. ¡Sí se puede! Menos mal. ¿Qué? ¿Sabes cuál es el problema, creo? Que más en el ambiente artístico, como que todo mundo se entera, entonces no ayuda. Pues sí, eso no puede, ¿por qué no? Ahora, al final, digo, debe ser difícil medir ese tipo de situaciones, pero yo creo que sí hay ciertos trabajos, obviamente por cuestiones lógicas, que te exponen más o menos a ciertas tentaciones, a pasar más tiempo con la familia, y bueno, pues así está el rollo. Pero, cambiando de tema, yo tengo buenas noticias para los amantes del fútbol, en específico para los amantes de la selección mexicana, porque, señoras y señores, finalmente tenemos director técnico para la selección. ¡Habemos director técnico! ¡Habemos director técnico! ¡Ahí lo tienen! ¡Muy bien, qué bueno! El Chepo de la Torre, la verdad es que yo creo que fue la decisión correcta, de hecho fue una decisión unánime por parte de todos los directivos de todos los equipos de la Primera División de México. El Chepo de la Torre va a ser quien va a tratar de darle rumbo a la selección para Brasil en el 2014, y yo creo que estamos comenzando con el pie derecho. Se le hicieron muchos cuestionamientos acerca de lo que sucedió con Néstor cuando se hizo la sanción a los jugadores por aquella famosa fiesta en Monterrey. Él dijo que eso era el pasado, que eso era algo que a él no le correspondía. Habla de un futuro en la selección, habla de que no va a haber vacas sagradas, muy importante. Él dice que un jugador que juega en Europa no garantiza que va a estar dentro de la selección, simplemente van a estar los mejores. Él quiere lo mejor para la selección y no se trata de intereses personales, así que toda la suerte para el Chepo. Oye, en el deporte todas las torres están muy famosas, está la Torre de Jalisco y ahora el Chepo de la Torre que está dirigiendo la selección. Felicitaciones y ojalá que haga un excelente trabajo. Así es. La selección se lo merece, muchachos. Por supuesto que se lo merece, además, ¿sabes qué? Los que somos aficionados de la selección mexicana, como que ya estábamos esperando que se resolviera esta situación. Así es. Fueron dos meses o más esperando un director técnico y bueno, finalmente. Ay, sí, y la verdad, vamos a ver qué pasa con la selección mexicana y también vamos a ver qué pasa más adelante. Claro, oigan, no, tenemos un programa preparado muy especial, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ¿qué tendremos más adelante? Ya sé. ¿Qué? Ya sé. Aprovecha hoy. Oye, sí voy a ir. Dicen que el miércoles, de hecho, es el mejor día para cargar gasolina y que mientras más se acerca el fin de semana, más cara se pone. Así que ya ustedes son los que toman las decisiones. No, pues vamos hoy, vamos hoy. De una vez. De un beso. Saliendo, yo te acompaño, te llevo a la gasolinera. Va. Muchas veces vemos a mandatarios, artistas y políticos utilizando el ropa de corte, la ropa de corte perfecto. ¿Cómo dice? La ropa de corte perfecto. ¿De por qué perfecto? ¿Toda traba? Ah, va. Se me limbo la traba, pero me entendieron. Bueno, el caso es que utilizan abrigos, sacos, incluso trajes para ejercicio, siempre muy a la moda. Pero lo que no toda la gente sabe es que su ropa está blindada. No. Nada así. Bueno, pues ahora resulta que lo último en seguridad es la ropa blindada de diseñador. Lilia Rodríguez desde México nos cuenta. A ver. Vamos a ver. Vamos al estudio de Despierta América. Muchas gracias, Lilia. Qué interesante, ¿no? Impactada me quedé. Sobre todo que yo... Primero se ve a la moda, pero me pongo a pensar cuánto pesará una camisa, una chaqueta de esas. Debe estar bastante complicada la cosa, cargarla y... Dicen que no, ¿eh? Que más o menos como, como, espérate que lo tengo, dos libras. ¿Dos libras? No. Sí, eso dicen. Dos libras, pero en cada brazo será. Yo creo. Porque esa cosa debe ser bastante pesada. Oye, ¿sabes qué? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto? La verdad es que hay cosas del seguro social así, que tengo dudas y que luego como que no entiendo bien. No tengas dudas, no tengas dudas. Nosotros tenemos preparado precisamente ese tema hoy y por eso vamos al otro lado del estudio con Carla.